Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que el boludo de las fake news. Bueno loco, mucho quilombo en todos los ámbitos. Me voy 5 días de YouTube y ya se andan cagando a misilazos, los kirchus se ponen del lado de los que no hacen atentados, tenemos más quilombitos de marchas en contra del gobierno, Milei se va de viaje, arrancamos con el video. Milei se fue de viaje y estuvo con su mejor amigo yankee Elon Musk. A sus amigos yankees como Elon Musk y Donald Trump. Tenía programado viajar a Dinamarca, pero cuando empezó el ataque de Irán a Israel, decidió cancelarlo y venir a la Argentina. Obviamente condenó el ataque a Israel y los kirchus, no todos pero sí bastantes, se pusieron a cuestionarlo y a ponerse del lado de Irán. Acá hay un boludo que le pide a Irán que nos haga otro atentado. Una vez más Milei nos hace quedar mal con un gran aliado de Argentina, demostrando que es un sipayo y un vendepatria. Apunte bien Irán que tenemos bien merecido el ataque, ninguna mala acción queda sin castigo. ¿Qué hace viejo pelotudo? Le dice sipayo a Milei y en la siguiente oración pide que nos hagan un atentado. Hay que ser pelotudo, hay que ser pelotudo. El kirchus más tranquilo cuando se enteró de los ataques. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas Estado de Israel! ¡Maldito seas! Milei llega esta noche a Argentina y va a crear un comité de crisis, con respecto a lo de la guerra. Lo único que espero es que no se vaya de boca. Cambiando de tema, tuvimos algunas marchas y demás que ya es como que nos chupan un huevo, más a los que no somos de Buenos Aires, porque como que ya se les devaluó el salir a la calle a los zurdos. En su pasada le rompieron el vidrio a una ambulancia y prendieron fuego un auto. Miren, no hay otros autos estacionados con daños, pero sí esta ambulancia, miren, como tiene la ventanilla, cristales que quedaron en el piso. Y algunos también adentro de la ambulancia, esta ambulancia que estaba estacionada, repito, en Lima. ¿Puedo preguntar qué le pasó al auto? Me lo quemaron. ¿No? Sí, 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 estos negros de mierda me lo quemaron. ¿Tiene un golpe en el parabrisas también? Sí, tiene un piedrazo. ¿Dónde estaba en ese momento? Siguiendo con el surderío, acá tenemos al compañero Grabois que hace que un súbdito le tenga un paraguas. Vamos ahora con algo que ya quedó en el pasado, pero salió hace dos días. Se publicó el dato de inflación de marzo y fue del 11%. Acuérdense que se esperaba que dé un poco más alto que en febrero, que era 13%. Sigue la baja pronunciada. 25 de diciembre, 20 de enero, 13 de febrero, 11 de marzo. Y se espera ahora sí, casi con total seguridad, que en abril esté en un solo dígito. Vamos ahora a algo totalmente fuera del contexto, y es que un senador de La Libertad Avanza contó el cuento de La Bella Durmiente y se tomó algunas licencias. Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia, el de La Bella Durmiente, que resulta que vino una bruja a una casa y los dejó a todos durmiendo. Pero bueno, gracias a Dios, el 19 de noviembre vino el príncipe y les hizo el amor y los despertó a todos. Aquí estamos discutiendo el huevo y la gallina y yo propongo, presidente, que rápidamente avancemos firmando dictamen y pongamos a hacernos el trabajo que no han hecho durante cuatro años. Muchas gracias. ¿No hablamos de una violación? ¿Cómo voy a hacer el cuento? ¿Cómo que están dormidos ya? ¿En serio? ¿El senador puede repetir el cuento que acaba de decir? La Bella Durmiente. No. ¿No dijo eso? Es un espanto lo que acabamos escuchando, señor presidente. En serio, un espanto. ¿Para cerrar en el plano internacional, un concejal de la izquierda española tuvo que renunciar después que se viralizara un video suyo comiendo mierda. Literalmente, el zurdo más cuerdo. Así que, si según algunos loquitos kirchneristas sos un suipallo porque no querés que Irán nos haga un atentado, acordate que... Chau. Un tren nuclear Un corazón de cemento Un cartel en tus ojos Que me dice el estatus Un consciente me dominó Porque mi consciente no dejó Será tu voz El héctor de tus ojos Es un cartel en tus ojos nibers ,